Hay que hacer algo con San Cristóbal, Osiris de León, Juan Manuel Méndez o cualquier otra persona que tenga que ver con catástrofes en República Dominicana. Hace poco, hace un mes y pico, dos meses, tres meses, no sé, estalló o se dio una explosión ahí en la calle Padrayala que todavía las autoridades nos han dignado en decirle a la opinión pública qué rayos pasó ahí. Uno sabe lo que pasó, pero lo que la gente ignora es que nos han prohibido decirlo, nos han prohibido hablar de la fábrica de armas, de la pólvora, etcétera, todo eso. En fin, y ahora estalla un tanque de gas al momento de la filmación de este capítulo, heridos, gente comprometida comprometida físicamente de gravedad, como uno no es morboso, no vamos a hablar de decesos o de fallecidos porque al momento de filmar esto no hay datos oficiales al respecto. Esperamos, no sé, que esto no se maneje con el hermetismo de la otra vez, cuando incluso en la madrugada estaban sacando cuerpos inertes, desprovistos de la vida, falsearon el número de personas fallecidas. Si se dijeron 10, eran quizás 15, 20. Puse cifras retóricas, por así decir. Pero ¿qué es lo que pasa en San Cristóbal? Que se dan este tipo de explosiones a un punto que sinceramente usted no lo ve en Santiago. ¿Hace cuánto explotó algo en Santiago? Habrá pasado varias veces. Pero ni en Santiago ni en ninguna provincia o región pasa tan frecuente y en un lapso de tiempo tan corto entre hecho y hecho. ¿Es que acaso en San Cristóbal hay un factor cultural? Estoy especulando. ¿O es que acaso en San Cristóbal hay una mala planeación en cuanto a la distribución, locación de empresas pequeñas, medianas y grandes? Porque usted no hace nada con tener un parque industrial en San Cristóbal o cerca o cercanamente fuera si al mismo tiempo, de todas formas, se permiten que pequeñas empresas con sus tanques de gas estén operando por aquello de que no tienen presupuesto o dinero para entrar a alquilar un local en esos parques industriales. Digo yo, tratando de buscarle una explicación a esto. Otra vez San Cristóbal. Como que si eso fuera algo grato. Como que si eso fuera algo para uno entretenerse. No. Estamos hablando no solamente de la pérdida de vidas, sino de que habrá personas allí que van a perder la sensación de vivir en tranquilidad. Van a perder la sensación de vivir fuera de peligro. Y una vida así con semejante tensión y estrés simplemente no es una vida de calidad. Hay que hacer algo en San Cristóbal. No esperemos a que se dé la tercera gran explosión. Hagamos algo. Y yo hablé de Juan Manuel Méndez, Osiris de León, en fin. Presidente, mire, en San Cristóbal la gente también vota. Recuerde ese dato, si es que le sirve para que usted se anime. Sí, sí, en San Cristóbal la gente vota. Así que hagan algo, porque no puede ser que cada dos o tres meses se estén dando explosiones en San Cristóbal. Ah, y de paso, aprovechen e investiguen lo que está pasando en el monte ese. El monte ese es donde están jundeando gente. Averíguense de eso. Desde Jimabajo, tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil, 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y voy a decir un millón de pesos sin dar un peso. Señores, resorte media con todo lo que se requiere a la hora de trabajar a nivel audiovisual. Desde la renta de espacios para la producción de topón de nido, así como el alquiler de equipos para filmaciones, grúas de 20 pies, 40 pies, cámaras, Lumix GH6 que graban hasta 6K. O si lo que requieres es básicamente una transmisión en tiempo real desde un lugar X o cualquier evento corporativo y o personal al más alto nivel, resorte media cuenta con todo eso. También la asesoría personalizada para la indexación de contenidos en plataformas como YouTube. También si quieres trabajar a nivel de videoclicks grabados a 6K en ambiente cerrado con imágenes de stock y efectos como transiciones, puedes hacerlo con nosotros. En fin, que resorte media cuenta con todo lo que se requiere a la hora de comenzar un proyecto audiovisual desde cero hasta la parte final. 829-741-361 Ahí nos escribes si te mandamos el catálogo o estás en conversación con nuestros representantes. No hay nada más grato en la vida que la autonomía y la independencia, emocional y económicamente. La económica quizás sea un poco más difícil de alcanzar porque la independencia emocional depende simplemente de una decisión y lo que acarrea tomar esa decisión. Nada más cómodo que otra persona que te supla todo eso que tú quieres o deseas en la vida. Pero eso trae un alto precio a pagar. Ahora, frente a la comodidad, yo enfrento la plenitud de vida. No hay nada más pleno que saber que todas las cosas que tú tienes, las cosas que te agrada tener, las tienes porque te las mereces, porque te las ganaste tú mismo en base a tu ingenio, a tu esfuerzo, a tu creatividad y otras variables intrínsecas que te llevaron a eso. Eso es lo que se pierde cuando tú desarrollas una vida pretendidamente basada en la gratificación sobre la base de que hay que reconocerte a priori por tus atributos y de inmediato recompensarte. Eso es lo que promueve el estilo de vida Yailin. Domingo Páez habló de la generación a lo foque. Pues, querido colega y amigo, yo hablo más bien de la generación Yailin. De esas muchachas que pretenden a simple vista y al vuelo ser gratificadas, recompensadas por sus atributos anatómicos. Toda esta reflexión viene tras leer una nota que plantea que Yailin se vería obligada a volver con Tekashi por un asunto de que está sola y vulnerable. Ahí, no muy en el fondo, tenemos también un drama psicológico. Pero es un drama psicológico que se creó en el momento mismo que ella decidió llevar ese estilo de vida. Y vamos a decirlo de manera grosera, para lo que aún no comprenden. Y los que me acusen de filosofar, muy simple, tengo dos buenas tetas, tengo un buen bumper, aunque no importa que no sea simétrico de cara a mis piernas, lo cual no va consono con la belleza, porque la belleza real es armonía. Oiga esto, la belleza real es armonía. Donde no hay proporción, donde no hay correlación entre las formas, no puede existir belleza. Por lo tanto, si usted entiende que esa figura, la de esta muchacha, es bella, tiene que revisar sus cánones estéticos. Porque reitero, y esto no lo planteo yo, en la civilización occidental, que la belleza es armonía, proporción entre las partes, se viene planteando desde los tiempos de Pitágoras. Casi cinco siglos, cinco siglos, antes de que Jesucristo llegara al mundo. Ya el ser humano sabía eso. Entonces, si usted cree que eso, revísese. Revísese. Pero bueno, que ella se siente sola y vulnerable. Bueno, eso es una noticia manipuladora, honestamente. Pero la manipulación que se pretende dar no es a ella, no es a él, es a nosotros, a usted y yo. Porque hay que darle ribetes de novela al asunto. Ella se siente sola y vulnerable, necesita un macho que la coja, la reconciliación. Reconciliación. Nada más fascinante que una reconciliación desde el punto de vista de una narrativa. Y es por eso que ahora los medios nos quieren vender eso. Pero aquí lo que tiene que quedar como lección es a lo que usted se enfrenta cuando se hace dependiente de otro. que se sienta sola y vulnerable, a mí lo que me da a entender es que no ha encontrado a la próxima víctima. El próximo Manuel, el próximo Tecachi, y difícilmente lo encuentre. ¿Quién? Un Nicky Yang, qué sé yo. no con ese ese prontuario, no con esos videos. Me sorprendería a mí que después de todo esto ella encuentre una pareja económicamente acaudalada. Se ha dicho que todo fue un negocio desde el inicio y que lo que Tecachi en verdad quería era entrar en el mercado dominicano y que para eso se creó el cuento y la narrativa de su relación con Yailin. Pero si es así, si ese fuese el caso, miren en el bendito drama que han parado. Y lo peor, la repercusión social que se manifiesta en la influencia a nuestros adolescentes, sobre todo nuestras niñas, que en todo caso serán las que pagarán la mayor parte de la cuava porque son las que pueden quedar embarazadas. No se diga más por ahora. Yailin vulnerable y que vuelva con Tecachi por temor a estar sola. ¿Qué es esto? Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. We Tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana We Tratón llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio We Tratón otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3661 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país la de nosotros los dominicanos más que más